Que tú le digas a los italianos, tú hay mis sueños de Cristo, tú hay mis sueños de la salveza Aleluya, tú tienes mis mentiras de tu pecado Aleluya, el Señor quiere usar tu labio salvadoreño para hablar de los italianos ¿Cuánto dicen aleluya? Es la verdad hermano, hay que hablarle a los italianos El Señor te ha traído a ti aquí en Tanasú, como a mí también Yo nací en Chile, pero desde pequeño vivo en Italia Tenía 12 años, mi familia llegó aquí, mi papá, mi mamá Pero yo ahora entiendo que era la voluntad del Padre Amado hermano de El Salvador, de Centroamérica, de donde... Aleluya, del Espíritu Santo Amén Revestido de santidad Revestido, aleluya, de la mente de Cristo Nosotros estamos aquí hermano, porque el Señor ha colocado un fuego en nuestro corazón Aleluya, para despertar los italianos Amén, aleluya Hermano, yo les quiero decir algo en el amor de Dios Yo no creo que hay una iglesia italiana Una iglesia rumena Una iglesia salvadoreña Una iglesia peruana Una iglesia africana Si hermano, esto es contra la palabra ¿Cuánto dicen amén ahora? No hay una iglesia chilena No hay una iglesia rusa Hay una iglesia de Cristo Aleluya 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 Uno hermanos, aleluya 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 El Cristo sea el Señor Amén El arrebatamiento del cuerpo de Cristo Amén Yo le doy gracias a Dios que me ha dado el privilegio de estar en muchas congregaciones Amén No porque he sido rebelde Misericordia, Señor Ayuda Sino porque el Señor ha querido, hermano Para mostrarme mucha experiencia Muchas situaciones que me han edificado Y me han mostrado también cosas Que con la ayuda del Señor tenemos que evitar Amén Gloria al Señor Amén El Señor llegó a mi vida cuando yo estaba en Canadá Descarriado, perdido Andaba errando en las calles como un perro callejero Yo había nacido, podemos decir, entre comillas, en el Evangelio, en Chile Teniendo tíos, pastores Primo, aleluya Lejos de mi familia, lejos de mi casa Había una iglesia ahí, pentecostal Aleluya Cristo es la única esperanza Y esa palabra, gloria a Cristo Tocó mi corazón Impactó mi alma Y sentí una presencia maravillosa que me atraía Yo iba caminando en la vereda, en la acera Y de repente una presencia poderosa Delante de mí me detuvo en la calle Aleluya Me paró en la calle Aleluya Por eso es que ahora voy a predicar en la calle Aleluya Amén Y esa presencia me agarró ahí en la calle Me tomó Me paró Y sentí una voz poderosa Que me dijo Estefano Entra en ese lugar Una voz tremenda del cielo, hermano Que impactó mi corazón Mi alma Que estaba muerto en el pecado Y cuando llegó esa voz del cielo Yo fui despertado en un momento Y esa presencia delante de mí Fueron como dos manos que salieron Y me tomaron de aquí Me dieron vuelta Y me empujaban a volver A la congregación Gloria a Dios Y de ahí para la gloria de Dios El Señor hizo una obra poderosa Una obra sobrenatural Y por su gloria Por su misericordia Después de un año El Señor me hizo volver a Italia Y me empezó A Despertar Para la obra del evangelismo Predicando en las calles En las plazas En los mercados En italiano, hermano Porque usted no puede predicarle Solo a los sudamericanos ¿Quién te cree? Gloria a Dios ¿Piensa que los rusos No necesitan al Señor? ¿Está haciendo excepción de personas? ¿Piensa que solo los salvadoreños Necesitarán a Cristo? Aleluya Oh Espíritu Santo, habla Gloria al Señor Tú no puedes Hacer excepción de personas Gloria a Dios Yo cuando estoy predicando Tengo que reprender Mi propia mente Que a veces me dice No, no le hable a ese No le hable a ese africano No, déjalo No te va a entender Es una mentira del diablo En ese momento En ese momento hay que estar ahí firme Y decirle Te reprendo En el nombre de Jesús Aleluya Yo le voy a hablar Aleluya Yo le voy a hablar Si tú no sientes en tu corazón El deseo de hablarle a una persona Hay algo equivocado en tu vida Hermano Es la verdad Si yo no siento Si yo no siento el deseo Genuino Sincero Verdadero Para la gloria de Dios De hablarle a alguien Que encuentro en el camino Hay algo equivocado en mi vida cristiana Porque el Señor dice El Espíritu Santo Te hará testimonio de mi Aleluya Recibiré el poder Cuando el Espíritu Descenderá sobre vosotros Y me seréis testigos Tú tienes que ser un testigo de Cristo Del resucitado Le tienes que hablar a tu dueño de trabajo Amén Le tienes que hablar a la señora A la viejita que está cuidando Gloria a Dios Le tienes que hablar a tu compañero de escuela Para eso estamos aquí hermano Amén En la tierra en Italia Bendito Dios En Juan capítulo 3 Dice la palabra del Señor Oh aleluya Señor Habla nuestra vida Bendito Dios Bendito Dios Juan capítulo 3 Aleluya Versículo Bendito sea el Señor Amén Amén Gloria a Dios Aleluya 30 Juan capítulo 3 Versículo 30 Amén Es necesario Es necesario Que Él crezca Y que yo Disminuya Que yo mengue Amén Aleluya Amén Es necesario Que Él crezca Gloria a Dios Y que yo desaparezca Que yo me rinda Que yo me entregue Que yo me niegue Si tú no evangelizas Tú no te estás negando A ti mismo Aleluya Si tú no evangelizas Tú no estás disminuyendo Tu carne está dominando Si tú no evangelizas Cristo no está creciendo en ti Amén Amados hermanos La iglesia de Cristo Es la voz De Dios en la tierra Amén Aleluya Amén Amén La iglesia de Cristo Es el cuerpo De Cristo Amén El Espíritu Santo Quiere hablar A través de nuestra vida Le quiere hablar A esta sociedad corrompida A esta nación idolátrica Amén El Espíritu Santo Quiere tomar tu vida Aleluya Para hablarle A las almas perdidas Amén Donde sea que te encuentres Aleluya Somos o no somos Embajadores de Cristo Amén Somos o no somos Aleluya La iglesia del Señor Hermanos Les cuento Para la gloria de Dios Como el Señor Obró mi vida Yo era una persona Muy tímida En el mundo Yo no era capaz De hablarle a nadie Yo iba al correo Pastor Vladimir Yo iba al correo Y me daba vergüenza Hablarle a la mujer Que estaba atendiendo En el correo Misericordia Yo iba a comprar Yo iba a comprar el pan Y era tímido Cuando le tenía que hablar Al panadero En cualquier lugar Yo andaba Era un tímido Estaba encadenado Por el diablo Lleno de Complejos De depresión Mi mente Estaba Derrumbada Por las mentiras De este mundo Pero cuando Cristo llegó Amén Para su gloria Y su honra Él me libertó Y puso en mi corazón Para su gloria El deseo De hablar de Cristo Amén Aleluya Que no podía Callar Aleluya Que me echaron De los trabajos Hermano Para hablar de Cristo Hasta últimamente Santos el Señor Proveme Me echaron De un trabajo Porque estábamos Evangelizando Ahí cerca Dios mío Pero que es más importante Trabajo O hablar de Cristo A las almas perdidas Hablar de Cristo Yo creo que es más importante Hablar de Cristo Amén 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 Si el Espíritu Santo Le impulsa A ustedes Hablarle de Cristo A una persona No apagéis El Espíritu Dice Amén 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 No contristéis El Espíritu Amén Amén Cuando usted No le habla De Jesús A alguien Cuando el Espíritu Santo Te está inquietando Te está moviendo Te está impulsando Y tú no le hablas Tú te debilitas Tú te adormeces Espiritualmente Tú apagas El Espíritu No hablarle de Cristo A un alma perdida Cuando el Espíritu te guía Es pecado Es pecado El pecado No es solo el adulterio La fornicación La vanidad La sensualidad Y todas esas cosas Del mundo De la carne Que conocemos Y que reprendemos También El pecado También Es cuando yo No le hablo De Cristo A un alma Que el Espíritu Santo Me está Impulsando Yo nunca me voy a olvidar Una vez yo vivía Donde vive El Pastor Agostino Yo salí del trabajo Venía en el motorino Y voy andando Aleluya En la calle Hacia Del trabajo A mi casa Iba Alabando al Señor En mi corazón En la alegría Del Espíritu En la comunión En la presencia Del Señor En la moto Y de repente Yo me doy vuelta Manejando Y veo un hombre Sentado en una plaza Y el Señor me dice Anda a hablarle A ese hombre Y yo venía del trabajo Estaba cansado Oh, aleluya Oh, aleluya Señor, ayúdanos Oh, no te hagas El loco, hermano Disculpa la paz No te hagas El loco Cuando el Espíritu Te dice Áblale, aleluya Anda, dama Allá, allá y te queda Si no el Señor Te va a pedir cuenta A mí también Porque la iglesia Es la caralla De Dios En la tierra Amén, aleluya A ver si tú lo hablas ¿Quién le va a hablar Al perdido? ¿Le va a hablar El Papa? ¿Quién le va a hablar Al perdido? ¿El cura? ¿El sacerdote? El testigo falso De Jehová ¿Quién le va a hablar? ¿El mormón le va a hablar? Esto vale para todos, hermano Gloria a Dios Para los pastores también Gloria a Dios Amén O sea, como de gloria a Cristo Amén Aleluya Hay que hablarle Porque el Maestro El Maestro Le hablaba a las almas perdidas Amén Le hablaba a las multitudes Y a una sola también Aleluya Amén Alma mía Escucha la palabra de Dios Jesús le hablaba A la multitud Y le hablaba también A la samaritana A una alma Amén Oh, aleluya A una alma Tenemos que tener La visión del Espíritu Amada iglesia Amén La visión de Cristo La visión Aleluya Del Señor El amor La misericordia La compasión No sea indiferente Como el levita ¿Se acuerdan la parábola Del buen samaritano? El levita Yo voy con mi Túnica Desplandeciente Es misericordia El levita Iba con su túnica Perfumado Bonito Al templo Al templo Vio Un hombre Tirado Al suelo Un hombre Que le había maltratado Dijo No, yo tengo que ir al templo Voy a perder El culto Voy a perder Mi bendición Si Si me meto A hablar Con este hombre Que está aquí Después no voy a poder Cantar en el coro No voy a poder Tocar el instrumento Aleluya Gloria a Dios No sea egoísta Hermano A veces es necesario Y lo digo en el nombre De Jesús Si es necesario Es mejor saltar Un culto Pero hablarle A las almas perdidas Amén Gloria a Dios Amén Aleluya Lo digo en el nombre De Jesús Alabado sea el Señor Pasó el fariseo Ah, yo también Tengo que ir al templo Tengo mi responsabilidad Tengo que hacer Mi servicio Y dejó ahí El alma sufriendo El hombre golpeado Por los ladrones El hombre que estaba Sangrando El hombre que estaba Tirado en el suelo Atribulado Casi muerto Pero después Llegó un samaritano Un despreciado Que no tenía Aleluya Un lugar de honor En el templo Era un rechazado Era un despreciado No tenía un ministerio No tenía nada No tenía una túnica No tenía nada Aleluya Pero tenía el amor de Dios Tenía el amor de Dios Oh, aleluya Tenía la misericordia Tenía la compasión Tenía, aleluya El sentir del espíritu Y el samaritano fue Y se le echó encima Lo ayudó ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Yo te ayudo, aleluya ¿Qué te pasó? Y le echó encima Aceite y vino Aleluya El samaritano tenía aceite y vino No tenía una túnica No tenía un ministerio en el templo Aleluya No tenía un reconocimiento diplomático Teológico No tenía un traje interno No tenía un carro hermano Pero tenía aceite y vino ¿Cuántos quieren tener aceite y vino? Aleluya ¿Cuántos quieren tener el aceite y el vino hermano? Amén La iglesia Usted tiene aceite y vino No te olvides hermano Esto vale para mí también Una vez hermano pastor La divina El señor me sacó de la congregación Porque yo me estaba enamorando Bueno Yo me estaba enamorando de uno Y una obra conocida mundialmente Donde predicaba Donde el señor Por su misericordia me guiaba Me usaba Por su brazo Pero el señor Mi tía me dijo No te enamores Aleluya Gloria a Dios Ese fue un trato conmigo Amén No es una doctrina nueva Él hace lo que quiere hermano Él trató conmigo Y me dijo No te enamores del púlpito No te enamores del micrófono Cada semana Casi todos los hermanos Iban ahí a ver A quien le tocaba dirigir A quien le tocaba Llevar la alabanza Colocaban todo ahí El programa Del curso Hermano ¿Dónde está el Espíritu Santo? El cuyo No es el Espíritu Santo Que tiene que dirigir El culto Y decimos Que somos de sana doctrina Cada semana hermano El pastor Escribe al programa Quien ministra Quien ora Quien canta Quien predica Quien recoge Y donde está La guía del Espíritu Santo Y decimos Que somos de sana doctrina Y está todo Proclamado Por el hombre Todo hermano El Señor me dijo No te enamores del púlpito Porque cada semana Sin darnos cuenta Hermano Sin darnos cuenta Todos corrían Vamos a ver A quien le toca predicar Vamos a ver A quien le toca Llevar la corta medicación Vamos a ver A quien le toca Cantar Y Y nos afanábamos Hermano Nos afanábamos El Señor me dijo Yo te saco Con lo que dijimos Anda a predicar afuera Amén Anda a predicar En la plaza Aleluya Mira cuantas personas Se están perdiendo Cuanto italiano Están desanimados Están depresivos Están ahí Hermano Perdidos En la tiniebla Necesitamos este amor Amados iglesias Necesitamos Que Él crezca Y yo Diminuya Cuanto le quieren decir Al Señor En esta noche Señor Que tú crezcas En mí Que tu mente La mente de Cristo Gloria a Dios Crezca en mí Señor Que tu amor Gloria a Dios Tu misericordia Tu sentir Tu visión Señor Ayúdame Amén Señor de la gloria Cristo de la gloria Coloca en mí Tu sentimiento Tu carácter Líbrame De esta carne Amén Líbrame Del orgullo Señor De la pereza De la indiferencia Amén Líbrame Señor De tu pensamiento Maligno Que te dice No, no vayas A predicar afuera Estás cansado Hay muchas cosas Que hacer Hay muchos Problemas No te vayas A predicar No hermano Reprendamos Todos los pensamientos Amén Yo he habido Muchas veces Que me sentía Desanimado Cansado Débil Pero por la fe El Señor Me guiaba A predicar Y cuando comenzaba A evangelizar Mi corazón Se renovaba Amén Gloria a Dios Amén Rellenado La alegría El Maestro Amén Amén Rellenado La alegría El Maestro Predicándole Ahí en una plaza En un mercado En una calle Me llenaba De alegría Hermano Me llenaba De gozo Oh Aleluya Y veía A esa persona Que recibían Un tratado Recibían Una palabra Y sé Que no es En vano Esa semilla Amén Amén Que el Espíritu Santo Coloque Nosotros A sentir Amén Porque estamos En Italia Con un propósito De predicar El Evangelio En esta nación Amén Amén Aleluya A los italianos Aleluya En estos últimos tiempos En Italia Está llegando Gente de toda nación Aleluya Gente de la Siria De la Siria De Pakistán Han habido veces Para la gloria De Dios Que con Algunos hermanos Hemos estado Predicando El Evangelio Y el Señor Nos ha guiado A hablarle A gente De Pakistán De la Siria Gente de los Países Árabes Chinos Coreanos Filipinos Gente de toda Raza Hermanos Están llegando A Italia Y tú que eres Salvador También llegas A Italia Amén Para servir A Cristo Porque usted Es un instrumento De Dios En esta nación Aleluya Es bruto de Dios Ayúdanos A tener este sentir Señor Te pedimos Perdón Padre Por todas Esas veces Señor Que hemos sido Indiferentes Que hemos sido Señor Insensibles Perdónanos Padre Celestial Y que De esta noche Aleluya De esta nueva Jornada Señor Hay en nosotros Un fuego Un impulso Una valentía Aleluya Un deseo De proclamar A Cristo Señor En esta nación Amén De hablarle De Jesús Y de la salvación A los italianos Padre Te pedimos Padre En esta hora Pon este sentir En cada uno De nosotros Señor En cada hermano En cada hermana En cada siervo En cada ministro En cada uno De nosotros Señor Para que seamos Instrumentos Útiles En tus manos Amén A través del poder Del Espíritu Santo Amén Quien mandare Y quien irá Por nosotros Dice el Señor Un hombre Dijo Eme aquí Señor Envíame a mi Que esa sea La respuesta De cada uno De nosotros Amén No os preocupéis Lo que tenéis Que decir Será el Espíritu Del Padre Que hablará A través de vosotros Amén A su nombre Aleluya Bendito sea el Señor Amén Bendito sea el Señor Gloria a Dios